¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal, ya saben mi nombre, yo soy Pablo Stone y si no están viendo un filtro de viejito, no estoy usando filtro, me pinta el cabello y bueno, a continuación les voy a presentar un video de terror este video quiero aclarar que ocupan usar sus audífonos para que lo asimilen bien se lo voy a poner dos veces al video y bueno, espero que les guste este video traté de grabar el llanto de la llorona, se puede decir que en estos días la llorona ha estado más activa y así que bueno, yo me puse a grabarla, espero que les guste si tienen mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo, este ¿Qué más? ¿Qué más? les voy a dejar el video con la grabación, les voy a dejar el video original que dura 32 segundos y les voy a poner la repetición, les voy a poner dos veces repetidas para que lo escuchen bien este dura 10 segundos en sí, el lapso donde se oye el llanto y bueno, pues a continuación tienen el video, ya saben que ustedes tienen la última opinión en este video, en creer o no creer y bueno, pues les dejo a su consideración todo este video nos vemos y continuamos con el video etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que a lo mejor no estuvo tan así de ¡Ay no mames! Estuvo chingón. Pero espero que les haya gustado. Tienen ustedes la última opinión, la última palabra es de ustedes. Ustedes sabrán juzgarme. Si está bien, si se escucha, si no se escucha. Bueno pues, les dejo su consideración. Y bueno, espero que les haya gustado. Les voy a dejar aquí mis redes sociales para que me sigan en todas. Y espero que me sigan. No se enojetes. Síganme. Ya saben que yo los quiero ver triunfar. Yo soy su amigo Pablo Estón. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.